Bueno, realmente nuestro trabajo, nuestra actividad, tenemos que pensar que no es la primera vez, ya con Sin Barreras colaboramos en la primera edición en Málaga y después nos hemos ido siguiendo. Nuestro trabajo en este contexto, ¿por qué? Yo creo que es lo más importante que podemos hacer desde una empresa de comunicaciones. Eliminar cualquier barrera que impida a cualquier ciudadano beneficiarse de los beneficios de las comunicaciones. Y las comunicaciones para algunos colectivos ofrecen algunas dificultades. No barreras estrictamente, barreras tecnológicas, no barreras físicas, como, por ejemplo, los mayores. Las personas mayores, muchas veces los teclados pequeños, la artrosis, la artritis, les impide manejar bien el teléfono. No digamos ya lo del sonido, que muchas señoras se lo ponen, bueno, mujeres y hombres, se lo ponen en volumen extra fuerte y no son capaces incluso aún así de escuchar bien. O personas que tienen audífonos o implantes cocleares, que el móvil les produce interferencias, no escuchan bien por su propia prótesis, la tecnología inalámbrica no es compatible. Pues hay soluciones. Hay soluciones para las personas ciegas. Entonces, pensemos, y este es un ejemplo paradigmático de cómo los beneficios de las comunicaciones a un colectivo como este puede ser tan claro. Las personas ciegas no ven, podemos imaginar, no ven las pantallas. No pueden saber si una pantalla, si un terminal está encendido, está apagado, si tiene batería, si no tiene batería, si tiene cobertura. Nosotros, en la pantalla, para nosotros se nos ha hecho ya un entorno muy habitual, muy natural, saber que el móvil está encendido. Pero esto, ¿cómo lo conoce una persona ciega? Existen aplicaciones, y vamos a presentar como novedad el último dispositivo que ha incluido un lector de pantalla, con BlackBerry, que se llama BlackBerry Screen Reader, que todo lo que aparece en la pantalla se traduce a voz. Un correo, un SMS, cuando alguien te llama en tu agenda y te está llamando Eva, o Eva, llamada entrante de Eva, ¿no? Bien. O poder leer los correos electrónicos mediante voz. Te hace la lista de todos los correos que tiene, mensaje entrante de Eva, de papá, de mamá, de mi hijo, por voz. Bien, en este contexto estamos trabajando para abrir las puertas, o para que no se cierren las puertas, a las personas que hoy en nuestra sociedad la información y el conocimiento más lo necesitan. Sobre todo aquellos que han podido, en algún momento determinado, quedarse algo más rezagado. No sé si rezagado. Sí, bueno, pero porque la oferta tampoco te lo estaban dando. Porque nuestra actividad evoluciona tan rápidamente, que es increíble como las personas mayores se lo han pasado mal durante muchos años con este reto o desafío permanente de una tecnología tan pequeña, tan mínima, que les ha impedido leer bien el texto de la pantalla. El terminal móvil, por ejemplo, que este está para mayores, que lo dice además por voz, cuando marcas el número, y además el número está extra grande, es solo para hablar. Pero además le estamos ubicando un botón de tele asistencia móvil. Al mismo dispositivo, al teléfono. En el mismo dispositivo. Y detrás de este número hay un servicio de orientación de salud, nutricional o legal, 24 horas 365 días, gratis. Entonces, pensando en los mayores, claro que hasta ahora ha sido muy difícil convencer a la industria de que hicieran terminales de este tipo. El cambio demográfico es sin duda uno de los temas de agenda que van a tener que estar presentes en esta mesa. Espero que vosotros ya le dediquéis mucho tiempo. Yo creo que debemos de profundizar todos. No va a cambiar la manera en que vivimos. Y los mayores los tenemos en cuenta. La industria de fabricantes. Nosotros sí hemos impulsado varias iniciativas. Pero la verdad es que la industria, digamos, de marca súper conocida, los Nokia, los Samsung, tal, siempre han estado mirando más al joven, que es el que está empujando, el que devora, el que consume sin freno prácticamente cualquier propuesta del joven de integrar la música, el texto, los mensajes, la mensajería, las redes sociales, ahí la industria está invirtiendo casi sin tope. Y en los mayores como que es una, yo creo que es una población que ha sido menos escuchada, pero no por nosotros que estamos empujando servicios como este. Pero vamos, tenemos muchas cosas, incluyendo la gente con Alzheimer, donde hay localizadores, hay mucho más de propósito específico. Muy interesante, nos interesa, sabemos que el valor que nosotros podemos aportar a la sociedad, a nuestros clientes en general, si queremos liderar nuestro mercado, es que todos, todas las personas, todos los usuarios, tengan la capacidad de acceso a la sociedad, a la información y a la comunicación también. ¡Gracias!